¡Ánimo compa! ¡Ánimo compa! ¡Ánimo compa! ¡Échense una de cebada para que no lo deseen! ¡Sale! ¡Vamos a iniciar! ¡Márquenle compa! ¡Vámonos! Ahorita regresamos para regalar camisetas del Club de los Optimistas y Santa María Tequepexpan. Aquí está para que conozcan a esta nueva banda. ¿Quién nos dice que va a ser una gran banda? O escúchenla y ustedes dicen ¡Banda Relámpago! ¡Órale compa! ¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 ¡Apachada la compa! Mira cómo baila la negrita suyo, mira cómo mueve la caulita y todo. Ese movimiento que me vuelve loco, es tan caencioso, su cuerpo gracioso. Mira qué rico, qué rico, se mira, se mira, se mira, se mira, ¡qué rico! ¡Gracias! 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 Aquí el Indio! ¡Aquí el Indio! ola damos Cristo que este girlfriends Right. Como la v Kim 자기 Sally Le from Sish idad �isa Stensky Park s essential to the track both the trackありがとう a la Moldón de como contactado sea capricho 물론 맛있ante a las dos, otra persona a las dos, apenas una embarazada le gana este amigo, oye, oye Santa María y el mexicano, ok, ok, que queremos, queremos agradecer a Santa María, al Chino Morales, por la enorme distinción que ha hecho el rival del mexicano, para la apertura de la temporada esta, aquí en Santa María, miren, que vamos a hacer, a ver, que vamos a hacer, la que traiga el escote más abajo, órale pues, sale, la que traiga el escote más abajo, sale, a ver, esta ya ganó una, esto es una camiseta, mija, para que te tapes eso, no te vayas a resfriar, va muy arriba, va muy arriba esto, no pasó la perverificación esta, esta muchacha, esta, otra vez va a ganar esta, que se vea para allá pues, oye, ahí va a ganar, espérenme, espérenme pues, no, no, vamos, no puedo, a ver, volcate para allá, volcate para allá, a mí no me las enseñen, mija, enseñatelas a allá a la gente, oye, bueno, creo que ya hubo una ganadora, en el vex, vas a pasarla bien, en Santa María ¡Aquí ya me vale que llueva! ¡Oye, provócame! un aplauso de todo su público para el nuevo vecino Nomás. Bueno, y de esta ocasión solemne, no se ha paillado el nombre, vamos a reventar la pasada 10, todos invitamos a bailar, y bienvenidos a esta nueva temporada, a quien les dice, su poco más que le trae, a ti, a Santa María Tepefé. La Paz 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 La Paz